La persona famosa destacada de esta semana es la creadora de contenido y cantante Sofía Castro, que es la voz oficial de la canción de la Copa de Oro Femenina de la CONCACAF que se está jugando en Estados Unidos. La influencer fue nuestra invitada reciente en Pulso y nos contó varios detalles de su participación en este torneo. La canción llamada Vamos también cuenta con la participación de la puertorriqueña Fiamma, el estadounidense Alexis Gómez y la otra colombiana María del Pilar Pérez. O mejor conocida bajo el nombre artístico de Petición. La artista, que también lanzó su canción Te Juro No Te Miento, basada en su historia y la de su amigo el influencer Juanda, nos contó que participó con entusiasmo en la Copa de Oro porque la letra encaja con su vivencia de superación personal, que reveló hace pocos meses cuando contó que pasó por una clínica psiquiátrica. A propósito de esto, nos reveló cinco consejos para combatir la depresión. Escúchala. Primero, asume. Tú no eres una víctima. O sea, sí, tú has sido víctima. Pero tú te vas a quedar víctima toda la vida, asume. Asume que tú también has tenido responsabilidad de muchas cosas y la única forma de mejorar es asumiendo. Segundo, ir a terapia no es de locos. Ir a terapia es la cosa más espectacular que tú puedes hacer, pero no te lo va a romantizar porque ir a terapia es muy chocante. Si tú estás haciendo una terapia en la que te dicen, sí, yo estoy súper bien, yo estoy súper bien, tal vez no es la mejor terapia para ti. Te tienen que confrontar. Tercero, no satanices las medicinas. Es normalito, es como si tú te dieras una gastritis y te estás tomando tu medicina para la gastritis. Lo mismo, lo mismo. Cuarto, permítete sentir porque no es un proceso lineal. Entonces puede que tú vayas muy bien y un día te levantes sintiéndote, ¿puedo decir que lo serías? No. Un día tal vez te levantes sintiéndote muy mal. Permítete, permítete sentirte mal. No pasa nada. Y cinco, si te sentiste mal y ya sabes que es algo recurrente, arma como un plancito para salir de ahí. Porque lo que pasa es que te levantas mal y quieres quedarte ahí. O sea, no, arma tu plancito. Me voy a levantar, me voy a bañar, voy a comer porque uno se empieza a autosabotear. No lo hagas. Tú puedes. Soy muy fan de Sofía. Si ves esto, Sofía, te amo.